Bueno, encantados en El Mirador de Contar, pues casi todos los días, ¿no? Se crean con escritores, autores, gente dedicada al mundo de la literatura, porque es importante fomentar la lectura en nuestra ciudad, sobre todo ya que estamos en Cádiz y con autores que escriben aquí en Cádiz, como es, por ejemplo, Juan José Sánchez Sandoval, que hoy nos deleita con un poemario que ha publicado recientemente. Él también es, desde 2004, el director de Quorum Editores, además de licenciado en Filología Árabe, y completar sus estudios en otros lugares como Túnez, El Cairo y Zabat. Ha impartido clases en la Universidad de Agadir, Tetuán y Cádiz, y hoy está con nosotros aquí en El Mirador. Buenos días. Buenos días, Anuel. Gracias por venir. Me encantaba. Había que hacer esta presentación para que la gente conozca al autor de este poemario, que, bueno, malas artes, pero bien se podría decir que las buenas artes de Juan José Sánchez, ¿no? No sería yo quien tenga que decir si son buenas artes. Bueno, malas artes es un poco un juego con... Malas artes siempre se emplea cuando uno utiliza un método poco claro, alambicado, secundario, entrar por algún otro sitio que era el no debido para conseguir un objetivo, y quizá no sea otra cosa la literatura, ¿no? Bueno, no se utiliza la metáfora, en fin, infinidad de formas para transmitirte un mensaje, a veces no de una forma muy clara. Este libro fue presentado el pasado 21 de abril, ¿no? Esta primavera. Exacto. ¿Cuánto tiempo para hacer esta obra? Que aunque sea finita, concentra muchas cosas. ¿Cuánto tiempo para hacer el libro? No te creas que yo soy del todo... Estoy muy poseído por el afán de publicar. De hecho, es mi primer libro de creación, ¿no? O de ficción, si se puede llamar de alguna manera. Había hecho otras cosas a nivel, en otra faceta de investigador. Y, sinceramente, el libro lo he publicado porque los amigos que leían las cosas que escribo me animaban a ello. Una vez que uno ha colgado sus textos en Facebook o en la página web, tampoco hay gran necesidad, ¿no?, de sacar un libro. Pero también es una forma, creo yo, la mejor forma de dejar de corregir los poemas. Así que uno los publica y como que ya cierra la puerta a la corrección. Yo soy un fanático de corregir los textos, nunca los termino. Bueno, es tu trabajo, ¿eh? Forma parte de tu... Sí, de alguna manera sí se podría ver así. Bueno, hay una cosa que llama la atención de esta obra, que es el prólogo. Un prólogo extenso, un prólogo muy particular para una obra pequeñita. Y que dice mucho del autor y de... Tanto del autor del prólogo como de ti, ¿no? Sí, la mayoría de los lectores coinciden en que el prólogo es lo mejor del libro. El prólogo lo ha escrito Federico Sopranis, que es un, bueno, pues un... Sí, por qué no decirlo, un gran amigo. Él es, o ha sido hasta hace poco, se jubiló este febrero profesor de la Universidad de Houston, ha dirigido el Departamento de Estudios Hispánicos. Y prácticamente desde mi adolescencia, que nos conocimos de forma bastante fortuita, pues, bueno, le he enviado mis... Las cosas que yo escribía, no solo textos en forma de poemas, sino otras cosas. Él, generalmente, pues me ha ignorado, siempre no me ha contestado, ha dado la callada por respuesta. Pero, bueno, ha tenido la elegancia de cuando algo realmente le interesaba, pues, me lo ha dicho e incluso me lo ha corregido. No voy a decir que sea mi mentor, pero ha sido alguien que, bueno, que me ha ayudado mucho, ¿no?, a la hora de elaborar todo mi discurso, si es que yo tengo algún tipo de discurso literario. Y me sorprendió cuando le dije que finalmente iba a publicar el libro, me sorprendió ofreciéndose a hacerlo, cosa que es impropia de su naturaleza. Y en dos días me había enviado el prólogo, y, bueno, yo encantado. Le dije, Federico, este libro no iba a llamar prólogo, porque, generalmente, desconfío de los prólogos, siempre se habla muy bien del autor al que se prologa. Generalmente me da una gran impresión de falsedad todo eso. Mi libro no quiero que llegue al prólogo. Y dice, tranquilo, no voy a hablar bien de ti, diré la verdad. Y me entró un poco el pánico y casi me arrepentí. Pero luego, aunque él me da algún que otro toque en el prólogo, pero, bueno, no sé cómo decirlo, que una reprimenda de Federico Soprani para mí es una mención de honor. Claro, bueno, es un honor, ¿eh?, contar con un prólogo así, con una persona de la talla, bueno, de Federico Soprani. ¿Qué podemos aprender o con qué nos vamos a quedar cuando leamos esta obra? ¿Qué nos quieres transmitir? ¿Qué quiero transmitir? En primer lugar, alegría y disfrutar de la lectura. Eso es lo que quisiera yo, que el lector realmente obtuviera de este libro, el disfrute de la lectura. Hay que pensar que generalmente la poesía casi que se... o los textos en forma poética como este libro mío, generalmente se asume que es un mensaje muy cercano a la personalidad del autor y por qué decirlo. Bien, no soy ningún exhibicionista, pero sí que son muchas reflexiones que forman parte de mí o de mi forma de ver las cosas y que quizás en otro tipo de formato literario no encajaría bien del todo o que quizás no adquiriría la intensidad que a mí me gusta emplear en ese tipo de textos. De manera que es el disfrute, es otra cosa, no puede haber conocimiento y poco en el libro, conocimiento y poco. No soy tan soberbio como para pensar que voy a transmitir un conocimiento a partir de lo que... Pero sí nos puede hacer reflexionar, como cualquier buena obra siempre nos hace reflexionar. Claro que sí, espero que sea así. Claro que sí y sobre todo bien lo has dicho, la forma de contarlo concentrado en el poema donde tampoco falta el sentido del humor, que es muy importante en la vida. Sí, creo que sí, si los textos tenían que reflejar mi persona, pues de alguna manera el humor tenía que estar presente. Hace poco hablaba con José Rasero sobre el tema, el autor de Áticos y Vientos, el autor de Cádiz también y claro, el humor, pues yo lo utilizo como una estrategia de conocimiento, el humor te permite tener una visión distinta desde otro punto de vista de las realidades y el humor como herramienta de comunicación. Quizás, no hablo de lo cómico, lo cómico sería otra cosa, pero quizás con un poco de humor puede hacer que el mensaje llegue mejor, o sea, mejor recibido por el destinatario o el lector. Utilizar la forma del humor aunque el contenido no sea ni mucho menos humorístico. Bueno, es una forma de ponerle color a la vida, ¿no? Con el humor y con ese color a la vida se llama optimismo, pero llamémoslo como queramos, pero al final es lo que nos ayuda un poco a caminar y a ver esa luz y a solucionar problemas, a vivir a fin y al cabo. Y el secreto fundamental es no tomarse demasiado en serio a uno mismo, a sí mismo. Ese es el auténtico secreto. Llegar a ese punto es complicado, ¿eh? Bueno, es una tarea, es un camino, es un buen objetivo, ¿verdad? Algunos antes del verano se proponen adelgazar unos cuantos kilos, vamos a proponernos, ¿no? Tener ese concepto de nosotros mismos con humor, ¿no? Exacto, me parece un objetivo maravilloso. Bueno, la poesía actualmente, cada vez que han venido aquí autores que han hecho algún libro de poesía o se dedican a ello exclusivamente, me hablan de que está en auge otra vez, de que es un género que gusta mucho, que a lo mejor tuvo su decadencia o no la tuvo, no se sabe, porque la poesía es un poco, podríamos decir que es, no la ha olvidada, pero está en un segundo plano, puede ser en el mundo de los libros de la literatura, o la poesía, sin embargo, es algo que está muy vivo. Bueno, la poesía no es precisamente ahora el, o en los últimos años, el género dominante en la literatura, la novela, ¿no? se impuso hace ya, bueno, varios decenios como la auténtica forma literaria cuando antes no fue la poesía, en otras sociedades no, pienso en el mundo árabe, en el mundo árabe, el poeta es el creador por naturaleza y el respeto que hace a figuras como Mahmoud Arwish y otros grandes poetas, es enorme, ¿no? bien puede ser que la poesía se haya liberado un poquito de cierto, de cierta trascendencia y quizás se haga una poesía un poco más, más cercana al lector. Más libre, la actualidad, algunas me parece que son de trazo fácil y apresurado y que muy rápidamente se identifica un texto como poesía cuando yo en muchas ocasiones no... Tiene que ser más profundo, más estudiado y más elaborado quizás, bueno, como cualquier texto literario, ¿eh? Juan José. Pero quizás la poesía se caracterice por forma, ritmo e intensidad y en muchos casos pues... pues en muchos casos no se contemple esa forma o al menos es la forma en que yo la entiendo, ¿no? Todo el mundo tiene por qué entenderla así. Para entender la poesía de esa manera con un conocimiento, con una base hay que leer mucha poesía, hay que conocer la historia de la poesía, los grandes autores y hay que hablar desde el conocimiento. Por supuesto, sí, sí, claro que sí, todo oficio, todo arte se basa en el desarrollo de las generaciones anteriores y es una progresión constante, el genio que nace espontáneamente que no tiene una genealogía creativa detrás pues se da en muy pocas y muy raras ocasiones. Todos bebemos de los antiguos, es así, es una realidad. Bueno, tú como una persona que está metida en el mundo de la literatura que ves tantísimas obras al cabo del día de tu vida, ¿cómo ves el panorama literario actual? me gusta hacer esta pregunta para tener la visión de diferentes autores o profesionales del mundo de la literatura. Bueno, se hacen cosas muy interesantes, continuamente surgen autores nuevos y autores jóvenes. me interesa, yo soy un gran lector de los clásicos y llego a las novedades editoriales generalmente un poco tarde cuando ya el tiempo las ha filtrado y quizás no sea yo el más adecuado para hablar de la contemporaneidad en la literatura, pero sin duda hay autores interesantísimos y muy ambiciosos, es la verdad. Y también desconocidos, Juan José, porque hay muchísimos autores, hay muchísimos libros en el mercado y muchas veces no accedemos a una buena obra, nos la perdemos. Sí, es cierto y es inevitable. El número de la producción de editoria en España es altísima y hay todo un mar de producción literaria en la que tiene que sumergirse el nuevo autor y nadar generalmente a contracorriente o dando codazos a todos los demás que nadan con él. Me gusta creer que las grandes editoriales que tenemos en este país, porque hay grandes editoriales, no hablo en tamaño, no hablo en tamaño, hablo de calidad, pues están ojo a visor a las novedades y me gusta creer que lo bueno se abre paso, me gusta creerlo. Y sobre todo nos gusta pensar que lo bueno llegue al mayor número de público posible, porque es una pena que se queden en el cajón. Pues sí. Muchas obras. Sí, muchas obras. Buenas. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Juan José, todo está en los libros, la felicidad está en los libros. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá fuera así. Bueno, los libros te ayudan a conseguir la felicidad, son un magnífico compañero de viaje en ese trayecto hacia la felicidad a la que nunca se llega del todo. Cuando llegamos donde creíamos ahora se encuentra un poco más allá, pero desde luego no sé si la felicidad está en los libros, pero bueno, son un acompañante magnífico en ese camino. Hombre, sea cual sea nuestras circunstancias, con un buen libro, mano, y una buena historia, nos puede cambiar un poquito el día a día. Desde luego, todo lo que te da placer y energía es positivo y la capacidad del libro para darte placer, energía, es enorme, tienes toda la razón que yo soy contigo. Bueno, los pequeños, los niños que a veces se encuentran con ese muro para llegar al papel, a los libros, sobre todo las nuevas tecnologías que están invadiendo los hogares y ellos se sienten muy identificados con ordenadores, teléfonos móviles, nacen ya prácticamente con esos aparatos en las manos, pero en libros es fundamental que llegue a ellos y que ellos se familiaricen con la literatura y no todos los libros valen para los niños de hoy en día, ¿no? Hay que saber darle a un niño un libro para que de mayores sean grandes lectores o al menos no grandes lectores pero lectores al fin y al cabo. Bueno, también pienso que el libro no deja de ser un formato, no sé cómo decirlo, las instrucciones de manejo de mi DVD vienen también en un formato de libro, lo que hay que promover son las buenas historias en el formato que sea. Pienso que el videojuego que se ha desarrollado tanto entre la juventud pues observo que la mayoría de ellos se trata de disparar a zombies ahora, ¿no? quién sabe, quizás se pueda trabajar en hacer una auténtica y real historia que comunique, no voy a decir valores, pero que comunique al mismo nivel que otras historias valiosas que aparecen en el libro, insisto, hay que cuidar el libro, bien, porque tenemos un vínculo emocional con ese formato, pero lo que hay que cuidar son las historias y los contenidos, eso es lo realmente importante. Y que aporten cosas positivas, has dicho, no vamos a entrar en valores, pero sí cosas positivas. Que aporten felicidad y conocimiento. Claro que sí. Bueno, ¿tú recomendarías leer este libro? Yo sé que es tuyo, no lo vas a decir. Yo creo que, bueno, el libro cuesta 10 euros, yo creo que, yo recomiendo a los lectores si tienen 10 euros se lo gasten mejor en cerveza con los amigos. Pero si son curiosos y son inquietos y se ha levantado ese día, pues con el ánimo juguetón bien puede emplearlo en la lectura del libro, que al menos creo que alguna pequeña sorpresa creo que puede proporcionarles. Bueno, de eso se trata y sobre todo tengo que decirte, Juan José, que me encanta el diseño y la portada porque la sencillez prima, fíjense ustedes que nunca mejor dicho negro sobre blanco, una sencillez que esconde muchas cosas interesantes dentro. Sí, sí. Bueno, ¿el diseño es tuyo? Sí, el diseño es mío, sí, sí. Pues muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Juan José, espero que estés trabajando en una próxima obra, ¿no? o no va a ser esta la primera y la última, esperemos que no. Bueno, desde hace varios años pues las ideas las ideas adquieren un formato propio, algunas cosas las puedes expresar en un texto en forma de poema, otro en un cuento, pero otra como obra gráfica o modificando fotografía o creando carteles, de manera que la experiencia mía es que la idea, insisto, toma cuerpo en determinados formatos. Es verdad que ya hay más textos en la línea de malas artes, pero creo que va a pasar mucho tiempo hasta que salga otro libro mío. Bueno, pues mientras tanto que llegue al máximo público posible, lo disfruten, lo mastiquen, lo puedan digerir bien y puedan tener una opinión, yo intuyo que positiva, de esta obra literaria de Juan José Sánchez Sandoval, Malas artes o buenas artes según se mire. Muy bien, muchas gracias. A ti por supuesto por estar aquí. ¿Puedo daros un consejo? Claro. ¿Podríais cambiar este sofá que es muy incómodo? Anda, mira, aquí se admiten todos los consejos y todas las sugerencias. Porque está mandota. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Volvemos en unos minutos, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos con mucho más arte, en este caso, de estilismo, no se lo pierdan. Son unos artistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!